a la teleaudiencia de Desayunos. Y esta mañana nos vamos a ocupar de la salud de los niños y de los adultos en su relación con el agua, así como ustedes lo escuchan. Y para ello hemos convocado a un experto auténticamente en el tema, el ingeniero Pedro Peradotto, director de Hall. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar. Buenos días a toda la audiencia, gracias por invitarme. Al contrario, ingeniero, va la primera. ¿Cuáles son los daños que provoca a la salud de niños y adultos, en definitiva de todas las personas, en sumergirse, en bañarse, en piscinas sin el adecuado control? Bueno, Muñoz, su pregunta es muy valiosa porque una piscina sin el adecuado control en cuanto a su agente desinfectante, que en el 99% de los casos en este país y tal vez en el 96% en el mundo es el cloro. Entonces una dosificación inadecuada de cloro conlleva a múltiples problemas. Comenzando, acá tenemos una foto. Estamos viendo. Estamos viendo una foto. Comenzando por las partes más débiles, que son las retinas de los bebés. Acá tiene un bebé con un tratamiento normal, con una piscina adecuadamente tratada y con el mismo bebé con un exceso de cloro, como resaltan sus retinas. Tal vez... Impacta esta imagen, ¿eh? Impacta esta imagen, pero es una imagen verdadera. Pero es real. Es una imagen verdadera sacada de una revista de la Universidad de Tennessee. Quiere decir que estos son efectos ya sobredimensionados, pero es el efecto que tiene sobre todo sobre el bebé, porque usted no puede ver el pelo del bebé, qué le pasa y todo lo más. En este caso, se trata de una señora. Y usted va a ver tres cosas acá. Primero, lo mismo que vio en el bebé. Es decir, el ojo irritado, la retina. Segundo, el decoloramiento del cabello. Como todas las mujeres tienen un tratamiento, termina decolorando el cabello, debilitándolo, por supuesto, endureciéndolo, evidentemente. Y tercero, si sería tan potente la dosificación del desinfestante, el desteñimiento de la malla. Pero esto es a nivel simbólico. Lo más importante está en otro lado. ¿Dónde? Lo más importante está en que el efecto de un maltratamiento del agua pasa a ser discriminatorio. Hay gente que no se puede bañar en piscinas porque son alérgicas a la sobredosis de cloro. Como en este país, casi el 100% de las piscinas no tienen un sistema de dosificación instantánea y adecuada, pasa que hay gente que queda marginada de poder darse un baño. Y la gente que se baña, independiente de estas imágenes que vimos, donde vemos realmente cómo es la cosa, lo más importante no pasa por ahí. Pasa porque el cloro es absorbido por la piel. Entonces, cuando hay una concentración en demasiada de cloro, se producen cloraminas. La teoría dice, no está específicamente demostrado, ni lo positivo ni lo negativo, que son cancerígenas. Y hay otra teoría que dice que en el lugar por donde más, que esto ya es verdad, más se absorbe el cloro es por la piel. Entonces, ese cloro absorbido por la piel puede alojarse en determinados lugares que pueden ser muy vulnerables a la instalación de metástasis, por ejemplo. Eso no está demostrado, pero no va a demorar mucho la técnica en dilucidar el tema, si es sí o no. Lo cierto es que el riesgo existe. Eso en cuanto al tratamiento ineficiente de las piscinas. Porque tenemos que ver por qué es ineficiente el tratamiento. Y eso va de la mano, ingeniero, a plantearle, ¿cuál es el control que se realiza en nuestro país? Muy concretamente le estoy preguntando, el control que se realiza en todas las superficies de agua, concretamente en las piscinas donde se bañan miles de niños y de adultos también, por el Ministerio de Salud Pública y por los gobiernos municipales de todo el país también. Bueno, en definitiva, el Ministerio de Salud Pública, excelente regulador de la salud en este país, ha delegado en las divisiones bromatológicas y de higiene de las intendencias el control de las piscinas. Ahora, ¿cómo es este control? Bueno, el control es muy escueto y no se ajusta a los parámetros reales y auténticamente modernos. Estoy hablando auténticamente modernos de cosas que ocurrieron hace 50 años y que en este país no las estamos aplicando. Paso al tema. Usted va, le sacan una muestra del agua y le dicen, no tiene coliformes, no tiene pseudomonas, no tiene aerobios mesófilos, no tiene jeriquea coli, está todo ok. Pero usted eso lo puede lograr con 4 partes por millón de cloro o con 400 partes por millón de cloro. Pero acá lo que se trata es de ver cuál es el efecto de ese control microbiológico sobre el bañista. Está bien, matamos todos los microbios, pero también le estamos haciendo un daño a los bañistas enorme, como lo acabo de describir, si esto no lo tenemos específicamente controlado. Claro. Entonces, ¿qué pasa en este país? En este país medimos en parte la calidad del agua de la piscina con un análisis físico-químico, donde lo que usted mide es prácticamente el mismo agente que usted usa para la desinfección. Eso no es correcto. Lo correcto es lo descubierto en 1926 en la Universidad de Harvard, que es el potencial redox. ¿Qué es eso? El potencial redox es, en definitiva, una medición de la actividad de electrones dentro de la piscina. Hay un agente reductor que libera electrones y hay un agente oxidante que absorbe esos electrones. El agente oxidante al recibir el electrón se reduce y el agente reductor al liberar el electrón se oxida. Le parecería muy complejo. Lo cierto es que se generan transferencias de electrones dentro de la piscina. Y lo que hay en la Universidad de Harvard, que recién lo aplica la Organización Mundial de la Salud en 1971, es que hay una correlación muy estrecha entre el potencial redox de la piscina y la actividad microbiológica. Muy importante. Y acá en el Uruguay no lo tenemos en cuenta, y eso fue aprobado en un congreso de Ginebra en 1971. Y acá pedimos un análisis de agua del potencial redox. No, figura. Algo que tiene 48 años de vigencia. Exactamente. Y para el final, de ahí nace el método Holt. Sin duda. Que se origina en la NASA, nada menos que para los astronautas en los Estados Unidos. Exactamente. Explíquenos. Le explico. ¿Cómo llega al Uruguay, Holt? ¿Cómo llega al Uruguay? Bueno, Holt llega al Uruguay primero porque trata de ser una empresa inquieta. Y Holt tiene un joint venture con ADD Electronics de Brasil, donde hemos tenido la felicidad de ser recibidos por los proveedores de electrodos a la NASA para precisamente dar agua potable a los astronautas. Hicimos un joint venture tecnológico. Le compramos los electrodos a esa empresa que le provee a la NASA y se arman los equipos en San Pablo. Y se divide en regiones. La parte de Brasil la hace ADD Electronics. La parte Uruguay, Argentina y Paraguay. Está designado el mismo sistema con la marca Holt, que es la que representamos. Muy bien. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir mostrando y para que la audiencia vea testimonios y escuche de personas que ya utilizan este método que usted trajo, nada menos que de la NASA de Estados Unidos, y de Brasil. El placer de siempre, ingeniero, de tenerlo en calidad de vida. Bueno, muchas gracias por dejarme expresar conocimientos que deberían ser útiles para las autoridades y para el público en general. Son absolutamente útiles y necesarios. Nosotros damos ya mismo vuelta a la parte de nosotros.